En una ocasión el periodista César Gil Durán calificó al Congreso de ser un establo, y tiene razón, ¿no? Es realmente increíble estos argumentos de los congresistas para no querer darle el voto de confianza a Pedro Castillo, diciendo de que el gobierno va a ser totalitario, comunista, de que tiene una agenda radical, cuando este gobierno la ha pedido casi rogándole a velar de que se quede en el BCR, cuando este gobierno tiene a Franke en el Ministerio de Economía que se compromete a hacer políticas ortodoxas. Es decir, el modelo va a seguir, claro, eso no lo dice Pedro Castillo, ni Cerrón, ellos van a seguir diciendo que van a hacer un cambio profundo, pero no es verdad, el modelo va a seguir. Entonces, realmente que el Congreso parece un establo, porque realmente parece que esta gente no entiende, ¿no? O sea, le han dicho hasta la saciedad que no se va a tomar medidas anticapitalistas, pero ellos siguen diciendo que el gobierno es comunista, ellos siguen diciendo que el gobierno es de izquierda radical. Realmente es increíble. O estos congresistas no piensan, o simplemente lo hacen con el único ánimo de buscar un pretexto para no dar la confianza al gabinete. Lo cual también es lógico, ¿no? Porque inclusive, si este gobierno fuera considerado de izquierda moderada, igual probablemente habría la intención de no darle la confianza. ¿Por qué? Porque este Congreso está conformado por derechistas abiertamente golpistas, ¿no? Son los mismos que apoyaron a Merino cuando asumió el poder. Son los mismos que apoyaban a ese gobierno abiertamente corrupto que tenía el repudio popular. Y son los mismos que no decían nada frente a los gobiernos totalitarios que hemos tenido. Porque no solamente el gobierno de Fujimori fue totalitario. Los otros gobiernos que continuaron con su misma política económica y con su misma constitución delincuencial actuaron de forma totalitaria también. Solo que se quedaron solamente 5 años y Fujimori 10 años. Pero continuar con la política económica de Fujimori, continuar con su constitución golpista, es ser totalitario. Es decir, esta derecha realmente es antidemocrática y realmente parece un estado, ¿no? Porque realmente no actúan como personas que deberían rozar, pensar y darse cuenta de que este gobierno en el fondo va a ser ortodoxo en materia económica. Si no, ¿cómo entiendes que Roque Benavides, el dueño de Buenaventura, de una empresa minera, cuando le invitaron a Huilas para hablar en contra del gobierno, hizo una crítica muy moderada? Porque sus intereses no se han visto afectados. Es decir, estos congresistas realmente usan ese pretexto de que el gobierno de Izquierda es radical porque simplemente no quieren darle la confianza al gobierno de Bellido. O peor aún, como dice Hildurand, simplemente son estables y son personas que realmente no piensan. No piensan. Realmente es increíble la actitud de este congreso, ¿no? Es lamentable porque es tan malo como los anteriores congresos, ¿no? Y lo peor de todo es que esta gente se ha quedado ahí cinco años, salvo que Peor Castillo disuelva el congreso, ¿no? Que seguramente sería aplaudido por el pueblo porque realmente estos congresistas son realmente deplorables. No valen absolutamente nada.